Una gran sorpresa se llevaron en el establecimiento carcelario de Barranca Bermeja, quienes realizan el primer torneo de banquitas Copa Pasión por el Deporte, cuando los internos del patio 1 y 2 por voluntad propia hicieron un plan desarme. Armas cortopunzantes fueron entregadas a personal del INPEC y a la Defensoría del Pueblo. Estamos resocializándonos con la gente, con la sociedad para podernos encontrarnos otra vez con ellos, para que se den cuenta que somos personas, las familias de nosotros, para que se den cuenta que estamos por un camino del bien, no vamos a seguir en lo mismo, de pronto el pensamiento de cada quien nos lleva mal a uno, pero no. Aquí estamos haciendo una vena de convivencia, de paz, para ir en armonía y salir a la calle como personas que somos. Con esta iniciativa, internos de la cárcel mostraron su interés de resocialización en el marco de una iniciativa deportiva que les ha permitido gozar dentro del establecimiento carcelario de un momento de sano esparcimiento, sintiéndose ganadores en cada partido. Bueno, este acto genera tranquilidad, genera alegría, genera un compromiso más para trabajar por los derechos humanos del personal privado de la libertad, por seguir el mandato institucional. Este acto que hacen los privados de la libertad para convivir en paz, en armonía, en convivencia, es un acto que es de ellos que desean que la sociedad sepa que quieren vivir tranquilos, le quieren dar seguridad a sus familias cuando vengan a visitarlos. Un plan desarme que voluntariamente realizaron los reclusos, que demuestran que este evento deja resultados positivos en el centro carcelario. Muy bien, por el primer torneo de banquitas, Copa Pasión por el Deporte.